Violencia de género. Un tema ciertamente novedoso para los tribunales, pero que hace mucho se padecía en la política y en la vida cotidiana, es la violencia política de género, entendida esta como la agresión, acción o omisión dirigida a una mujer por el hecho de serlo o donde se le anula el reconocimiento y el goce y ejercicio de sus derechos político-electorales o en el ejercicio de su encargo. Y esta será precisamente una semana donde la violencia política de género, surgida al calor de las recientes campañas políticas, dará mucho de qué hablar. Ya ayer un juez penal determinó medidas cautelares en contra de Fernando Alférez Barbosa, secretario general de Morena aquí en Aguascalientes, por varios eps abruptos que emitió en contra de la candidata de Fuerza por México al gobierno del Estado, Natsiele Rodríguez. Entre las medidas cautelares dictadas se le impide salir del Estado y deberá acudir a firmar. Hoy, una legisladora local presentará también una formal denuncia en contra de otro de sus compañeros diputados integrantes del Congreso del Estado, al que se le acusa de violentar a su compañera. Y por si fuera poco, no llegará el fin de semana sin que se tenga una resolución en la demanda que las priistas Norma Gelsaldívar y Verónica Romo Sánchez interpusieron ya ante la autoridad por el mismo delito en contra del dirigente del tricolor local, Antonio Lugo. Y como se ha visto el criterio de los juzgadores y tribunales en torno a este tema, todo hace indicar que los acusados la pasarán muy mal y un muy mal rato luego de que se emitan las sentencias.